Porque vamos a darle la bienvenida al señor Martín Almirón, quien nos va a dar calidad de vida. Vamos a dar un poquito de salud, de todas estas cuestiones que estamos pasando hoy. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo estás Anita? Bien. Bienvenido, eh, gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, te tenemos acá cerquita, además por cualquier consulta. Estamos acá a la vuelta. Y sos quiropráctico. Quiropráctico. Mi título es licenciado en kinesiología y fisiatría con una especialidad en quiropraxia. Bien, hoy por hoy hay mucha gente más allá de que sabemos de dolencias, que sabemos de terapias alternativas y muchas opciones que hay a la hora para sentirnos bien. Pero a veces no queda clara cuál es la técnica de la quiropraxia o a qué se dedica la quiropraxia. Yo les voy a explicar. Sí. La quiropraxia nace en el año 1895 de la mano de un médico que se dedicaba a hacer manipulaciones de la columna vertebral y descubrió que había cierta referencia entre dolores de espalda y manipulaciones de la columna vertebral, dolores de cabeza, situaciones de órganos internos que tenían relación con la columna vertebral. Y empezó a armar esa relación, ¿no? Por ejemplo, que las vértebras cervicales superiores tenían que ver con dolores de cabeza, que había vértebras dorsales que tenían que ver con trastornos respiratorios y cardíacos, que había vértebras lumbares que tenían que ver con algún cierto trastorno gastrointestinal. Y a partir de ahí se comienza a desarrollar. Hoy en día la quiropraxia tiene 50 universidades en todo el mundo y tiene más de 100.000 quiroprácticos trabajando solamente en Estados Unidos. Mirá. Sí, en el resto del mundo estamos todavía tratando de llevarla para poder sumar gente que haga quiropraxia y así poder llegar a más cantidad de gente. Sí. Más allá de lo que se piensa de que necesitamos, o sea, que los pocos quiroprácticos que estamos no necesitamos de otros quiroprácticos en formación, al contrario, necesitamos tener más gente haciendo quiropraxia para llegar más al grueso de la gente. Si vos agarrás por la calle 10 personas y le preguntás, ¿sabes lo que es la quiropraxia? 7 te van a decir que no. Mirá. No saben lo que es. Entonces, todo esto apunta a que la gente conozca lo que es la quiropraxia. Después vamos a ver si lo toman o lo dejan, pero por lo menos que sepan de que es una técnica reconocida, que tiene más de 100 años, que es altamente saludable y que es inocua. Claro. Es inocua, no es peligroso. No, el quiropráctico no, porque te hace sonar los huesos, porque te deja más dolorido. No, lo que suena es la camilla. Con suena automática, sí. Suena la camilla automática, una hermosura. Por ejemplo, nosotros tenemos en la clínica una camilla que es de flexión-distracción. La camilla trabaja sola. Hace unos movimientos de flexión que va movilizando la columna lumbar, mientras el quiropráctico va trabajando sobre la columna. Y era como hablábamos el otro día fuera de cámara. Uno busca como objeto de estudio la subluxación vertebral. La subluxación vertebral es una vértebra desacomodada. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser 24, pueden ser todas las vértebras que estén desalineadas. Esto va a generar muchísimos trastornos. Pero dice, ¿quién tiene subluxación vertebral? Todo el mundo. Todo el mundo tiene subluxación vertebral. Entonces, pero a mí no me duele. No, pero estamos generando algo que está trabajando mal. Si yo tengo un auto y mi auto está gastando una rótula despareja, ¿sí? Eso va a generar que me rompa el semieje, va a generar que una de las ruedas gaste más y va a ir generando todo un desgaste inusual. ¿Qué hago? Arreglo la rótula. No espero a que se rompa todo y después me pongo a cambiar. Que nosotros es lo mismo. Nosotros es lo mismo. La diferencia con el ser humano es que se toma un analgésico y sigue. Claro. Y eso es un error porque estamos generando un desgaste permanente de la columna vertebral, de las articulaciones, de las rodillas, de las caderas, que no, realmente no tendría por qué ser así. Por eso yo invito a la gente a que pruebe quiropraxia. Que entre en mi página, que es www.quiropracticorosario.com y ahí vamos a ver cómo. La quiropraxia es, primero, que no usa ninguna medicación, usa solamente las manos y la camilla y que es altamente eficiente. Perfecto. Bueno, de todas maneras, todos los martes te vamos a tener acá con nosotros, charlando de distintos temas, distintas afecciones que también la gente puede dejar en nuestro Facebook, puede dejar también en tu página web y por supuesto visitarte porque estás acá nomás cerquita. Seguro. Estamos en San Juan 3436, teléfono 439 5089. La gente puede consultar durante la semana y vemos cuáles son los temas más preguntados y lo vamos a volcar el martes que viene. Y así sacamos todas las dos y por supuesto, como decimos siempre, aportamos un poquito de calidad de vida a nuestro día a día que ya está bastante vertiginoso como para seguir con muchas cargas. Así que vamos a tratar de descontactarnos un poco. Vamos a estar mejor. Gracias Martín, un placer. Gracias. Gracias.